Hola disculpa, quien eres? Tengo tu numero registrado y la verdad no te recuerdo Que no ayer estabas conversando con nosotras? Cuando estabamos enviando las fotos? No no my friend, no era yo, era my hyena My hyena ya me tiene vuelto loco que porque tengo mujeres y ellas me envian sus fotos He dejado cicatrices, conmigo no eran felices, por eso dejé corazones rotos Dice que soy infiel, que soy como los otros, mujeriego, tomador y que no la miro a los ojos Para que quiero sus ojos y sus ojos no me dan placer, con mis ojos me enseñe a desvestir una mujer No me soporta, me tienen mal concepto, que usan ropa corta pero nadie es perfecto Pasan los pads y las rolas de tu pad, se desvanecieron, nos invadieron con su trap Nanananana, nanananana, ya viste mis videos? Nanananana, nanananana, y cual de todos te gustaron? Me gustan todos tus videos, quitandote la ropa cuando te acaricias te metes los dedos a tu boca Con esas cosas pervertidas me provocas, la verdad es que estas loca Me gustas mucho, me causas el insomnio, eres un ángel disfrazada de demonio Ni con mis compas salgo a pistear Por esperar tus fotos cuando te acabas de bañar Tengo muchos mensajes por responder de diferentes ladies Solo el tuyo me puso horny Hola good morning, no pudo dormir Creo que te faltó alguien que te vaya a desvestir Yo sé que estoy bien loco porque no nos conocemos Y te pido muchas fotos encueradas Tal vez a mi no me conozcas Pero si escuchas esta rola te vas a quedar impactada Me gusta uno que otro video cuando mueves tus caderas Y cuando me enseñas esa piel tatuada Me gustas mas cuando bailas cuando estamos los dos En la videollamada Cuando vi tus fotos me puse contento Y se las enseñe a todos mis camaradas Dices que es la hora del pack a las doce Cuando estas Tan excitado Na 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 ¿Ya viste mis videos? Na 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 ¿Y cual de todos te gustaron? Me gusta cuando te pones crazy solo a veces Cuando estas con tus amigas Y hago que las veces Amigos dicen que estoy mal de la cabeza Porque platicar contigo solo son puras estupideces A veces pienso que estas conmigo En mis sueños cuando te voy a tocar desapareces Conozco morras que con filtros se embellecen Están de la chingada en persona ni se parecen No mas porque tienen culo las pendejas se engrandecen No acabaron ni la prepa esas personas me aborrecen No entraban a la escuela se quedaban en las puertas Por eso terminaron las secundarias abiertas Que me la paso tomando que ando con mis compas no voy a trabajar Porque siempre ando grabando con todas mis compas me gusta cantar Que me la paso saliendo con muchas amigas no voy a cambiar Que porque ayer no llegué a casa aseguró la fia culiar Steve Meister Desde Illuminati Studios 2017 Ya Porque Rapiar no es un delito Ja 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 ¿Qué tal? No No Que tal? C Como Me Ne Po No